...las declaraciones de usted que nos cayeron muy bien acá en la comunidad gay de la Argentina. ¿Pero qué declaraciones hice yo sobre eso? Sobre que no había en el justicialismo homosexuales. No, yo nunca dije eso. ¿Cuándo dije eso? Pero por favor no me pregunten cosas que yo no dije. No traten de sacarme mentira, ¿verdad? Por Dios. Bueno, pero igualmente usted podría algún funcionario lesbiano o homosexual en el... Por favor, yo pienso que tenemos que ser... Está el presidente aquí, no está un político de décima. Hagamos preguntas responsables, querida, pero por favor. El presidente norteamericano... Pero eso preguntarán a Clinton. ¿Qué me preguntan a mí por qué Clinton incluye homosexuales en su gabinete o en la Fuerza Armada? Pero por favor, si ustedes van a seguir así, yo no vengo más aquí a la sala de periodismo. Gracias por ver el video.